Mineros de Cananea obtuvieron el amparo para detener el dictamen Determinación de la relación laboral con la empresa mexicana de Cananea informó el secretario de la sección 65, Sergio Tolano Lizávara a los trabajadores reunidos en la puerta 3 de la mina Nos informan que el amparo ha sido aceptado y que se acaba de ganar a favor de nosotros, ¿no? ¡Sí! 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 El amparo directo dijo que permite a los trabajadores llevar una defensa de sus derechos Poder comprobar que los trabajadores tenemos la razón y que el único propósito de esto es defender nuestros derechos, nuestras garantías que tenemos plasmadas en nuestro contrato colectivo de trabajo y el cual pues defenderemos de una manera muy formal y respetuosa y decidida Previo a conocer esta resolución, Mineros confiaban en que la autoridad les favoreciera e inclusive se dieron a la tarea de demostrar a la opinión pública que eran inciertos los argumentos de daño a maquinaria e instalaciones de la mina como lo señalara la empresa Si bien no se negó la posibilidad de un robo se puntualizó que siempre se ha permitido que funcione el departamento de vigilancia interna que tiene la empresa así como una compañía tercera responsable de ellos de los bienes de la mina El trabajador sindicalizado indicó permanece fuera de las instalaciones precisamente para resguardar que la empresa saque bienes y después quiere inculpar a los mineros En tanto, se presentaban pruebas de uno y otro lado en la localidad se dio un hecho hace mucho no visto Un hecho que sorprendió a los cananenses es que inició operaciones la chimenea de la fundidora la que dejó de operar en noviembre de 1998 que pues hacía 11 años que no lo veíamos casi bastante sorprendente Después de la sorpresa y la explicación del sindicato que incendió unas llantas en el lugar para demostrar la facilidad de manipular la realidad cuando lo ha pretendido hacer la empresa indicó el secretario sindical En días especiales, Marco Antonio Talasoc, Marta Gramón, Noticias Telemax